Alma, corazón y vida, estas tres cosas te ofrezco nada más. Why I don't have fortune, estas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida, y no enemo, alma para comprenderte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Hola, soy teo, y vida por siempre, y vida con ti, siempre. Esta, es, 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 es. Es, es, es. Es. Es beautiful. Sí. I like my Lord, to love you every, every, all days of my life. Thank you, Theo. With guitars. Ya la cantaron, la cantaron. La cantaron ayer. Ah, yo no estuve. No, no, no. Yo no estuve. Teo, cuando vuelvo a mi esposa, y ella trae su guitarra, y ella puede tocar, y ustedes pueden cantar juntos, es genial, ella le gusta cantar. Oh, ok, gracias. Es genial, ella toca la guitarra muy bien. Es genial, gracias por compartir eso.